Bienvenidos a este taller de nuestro Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago, que lo denominamos Oportunidad de Actualización Tributaria para la Operación Renta de este año tributario 2023. Ahí estamos viendo, preparando obviamente la operación renta que ya se nos aproxima. Y para estos efectos tenemos como profesor a don Mario Bacayupán, a quien ustedes conocen muy bien, y también está con nosotros Hernán Verdugo, a quien también ustedes conocen por su participación en estos talleres. Sin más palabras y preámbulos, vamos adelante con preparando la operación renta para este año tributario 2023. Adelante Mario. Muchas gracias presidente. Aquí, como siempre, los tres mosqueteros del Comité Tributario de la Cámara de Comercio, con el propósito de, en esta oportunidad con el propósito de repasar algunos tópicos que nos podrían afectar para la próxima operación renta del año comercial 2022, correspondiente al año tributario 2023. Como dice por ahí un dicho de que hay dos cosas seguras en la vida, uno que nos vamos a morir y dos que vamos a pagar impuestos. Entonces, eso indica que todos los años alguien estará aquí en pantalla o presencial revisando precisamente todos los cambios, en particular en una materia que no tan solo en Chile, sino en el mundo entero, cambian las reglas, cambian las leyes, hay mucha demanda social en todos los países, en especial post pandemia. Se ha ido observando una presión social de que todo el mundo recurre al Estado para poder, obviamente, subsistir y ser apoyado en procesos y periodos de alta complejidad. Mario, y por eso tenemos en carpeta la reforma tributaria, porque va a ser bastante interesante y potente, digamos. Tenemos un año bien movido por ese lado. Sí, hoy día estaba leyendo en el diario financiero que el presidente de la Comisión Tributaria quería despachar para votar en la Cámara de Diputados el próximo lunes. Así es. Y sucede que estos cambios que vienen, realmente es una reforma potente la que viene y que hoy día no vamos a ver eso, por supuesto. Cuando ya sea ley, obviamente vamos a estar seguramente muy intensos en evangelizar nuevamente otra ley tributaria. Hoy día lo que nos convoca es una revisión general de las disposiciones legales vigentes, ciertos aspectos más bien administrativos, otros legales, que nos podrían afectar para este proceso de operación rentaño 2023. No hay grandes ejercicio en esta ocasión, pero sí tenemos bastante que conversar de lo que ocurre en este quehacer tributario. El proceso de operación renta consiste en que la autoridad fiscal, en este caso el servicio de impuestos internos, activa toda una maquinaria para que los contribuyentes cumplan con una obligación principal, que es la de pagar impuestos. Esa es la obligación principal. Hay, obviamente, otras obligaciones que son de carácter asesorio y que tienen que ver con presentación de información hacia la autoridad fiscal. En ese sentido, la primera gran etapa que tenemos es la presentación de toda esta información a través de las declaraciones juradas que van en forma gradual, teniendo su vencimiento, para que los contribuyentes en general, que paguen renta, que paguen sueldo, que paguen honorario, que paguen una serie de información que manejan y administran, que tienen la obligación de informar al servicio de impuestos internos, con el propósito de que tanto las personas jurídicas como personas naturales que obtuvieron rentas, o bien tuvieron movimientos, ya vamos a ver, ni siquiera rentas, sino movimientos, lo tengan presente a la hora de la formulación de la segunda etapa que tiene que ver con la presentación de los impuestos que es declaración y pago vía el formulario 22 que todo el mundo conoce. Es un formulario estupendo, que contiene muchas líneas, cada vez más complicado, yo pienso que debería ya separarse en tres formularios 22, formulario 22.1, .2, .3, dependiendo del segmento de empresa, con el objetivo de hacerlo más fácil en términos de su preparación, ya que los contadores en general tenemos esa complejidad y la especialidad de presentar y llenar este formulario. Una vez presentada esta declaración jurada de pago de impuestos, que desde luego tiene el concepto de autodeterminación, porque en la práctica cada uno de nosotros tiene la obligación de calcular su propio impuesto sin perjuicio de que el servicio de impuestos internos podría formularle una propuesta, pero eso no quita, ¿no es cierto?, de que nosotros, cada uno de los contribuyentes, tenga que, obviamente, hacer una revisión de todos los antecedentes, porque lo más probable es que alguien no presentó alguna declaración jurada, o la presenta con retraso, ya esa propuesta que formula el servicio de impuestos internos no estaría correcta, ¿ya? Por eso se llama la autodeterminación, y cada uno somos responsables de ello, desde luego, eso tiene plazo de vencimiento, el día 30 de abril, muchas veces, y hace muchos años ya hay que el servicio, cuando no hay pago, lo ha prorrogado hasta la primera semana de mayo, ¿ya? Después de estas dos fases, una, la presentación de la declaración jurada, luego viene la formula de 22, viene lo que hace el servicio de impuestos internos, que es la validación, cruce la información que tiene en la base de datos, ya en la base de datos, y formula todas las observaciones a los contribuyentes, con el propósito de que estos contribuyentes en cada declaración jurada, cada observación, pueda hacer una rectificación, y homologar toda la información que posee el servicio de impuestos internos con el formulario 22. En general, las declaraciones juradas a presentar, son las que aparecen en la página del servicio de impuestos internos que estoy mostrando acá. La página del servicio en materia de declaración jurada es muy práctica. Aquí tenemos todo, no es cierto, toda y cada una de las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes obligados. Tenemos en primer lugar, comenzando con ella, el primero de marzo, vencimiento de la declaración jurada, efectuada conforme al artículo 73, compra de minerales. En la práctica aquí son todas las retenciones que hacen los contribuyentes y pagan renta, que no sean del formulario 50, porque el formulario 50 tiene otra declaración jurada. La 1912 declaración jurada sobre pensiones y jubilaciones que presentan las instituciones previsionales, son las que están pagando por una declaración jurada que están pagando por una declaración jurada, afectada al impuesto, afectada al impuesto, según naturales. Sinceramente, ustedes pueden ir viendo que en la práctica, la declaración de jurada hasta aquí son muy iguales a los años anteriores que tuvo un cambio eso tenemos ahí la 1834 que se refiere a la declaración jurada sobre seguros totales que está contratada a las compañías de seguros y eso obviamente lo que quiere hacer es una separación de los seguros contratados a contar del primero de de noviembre del año 2001 y ahí tienen todas las instrucciones después tenemos las 1835 y así sucesivamente vamos bajando la 1840 no tiene cambios la 41 incentivo a la inversión privada la investigación de desarrollo tampoco tiene cambios seguimos avanzando el crédito especial de empresa constructora tampoco tiene cambios tiene mucha información futura pero hasta ahora no hay cambio 1843 lo mismo sobre proyectos de construcción para el uso del crédito especial de empresa constructora no tiene cambios 1847 balance de 8 columnas el balance tributario no tiene cambios importante siempre se mantiene vencimiento el 30 de junio para darle un relax a los contadores desde el cierre del balance al 30 de junio obviamente hay un buen tiempo para preparar y llenar esta información homologada como lo pide el servicio de impuestos seguimos avanzando a ver si tenemos alguna otra con cambios sí la 1879 la 1879 tiene cambios pero refería básicamente a son ajustes menores que tienen que ver con ajustar la tasa recuerden que todos los años va cambiando la tasa de retención hoy día el año 2022 tiene 12 a 25 más el un 3% del préstamo solidario entonces esa información es la que está modificando la 1879 la 1867 también tienen que presentarla en general en volví aló 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 ahí se te escucha Mario ya me escuchan de nuevo sí no sé parece que todo le pasó algo en el internet sí ¿siguen viendo la presentación? no tienes que cargar el nuevo Mario ah ya se cayó el internet o algo porque a mí también pasó lo mismo ah fue en general parece que sí porque también se me cayó y ahí ven no ahí no tengo no voy a pedir ayuda aquí a mi servicio técnico tecnología la tecnología necesito presentar a ver ahí ahí voy a compartir pantalla ahora sí y ahí sí ahora sí retomamos sí ya está se ve no sé sí sí se ve Mario sigo inestable esperen un segundito ya ahí sí aquí tenemos ya decíamos de que la declaración jurada 1867 decíamos de que estuvo rondando la idea de que todos los empleadores como existe obligación de informar y subir el libro de reponación a la dirección del trabajo se exhibían de presentar esta declaración jurada a todos los empleadores entonces eso por ahora como no ha funcionado bien y en particular sobre la experiencia vivida del año pasado se mantiene la obligación de todos los empleadores llenar este formulario declaración jurada 1887 ¿ya? después tenemos la 1891 la 1891 en la práctica corresponde corresponde a la presentación de los agentes de valores corredoras casas de cambio y aquí lo que agregaron fue una columna el valor total de adquisición de la operación ¿ya? seguimos revisando más abajo ¿qué otro cambio tenemos este año? declaración anual sobre precios de transferencia ¿ya? aquí lo que hay es un una información que en la práctica elimina ciertas columnas y consolida otras ¿ya? por lo tanto las grandes compañías segmentadas como grandes y medianas tienen la obligación de presentar esta declaración jurada cuando estamos en presencia de operaciones entre empresas relacionadas que 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 son de carácter transfronterizo ¿ya? empresas relacionadas pero que están fuera del marco jurisdiccional chileno ¿ya? eso es la declaración jurada 1907 la 1913 también tiene que ver con la nómina de los impuestos jurídicos aquí es una declaración jurada donde el servicio de impuestos internos quiere saber muchísima información de cómo cómo ha operado si hay reorganización empresarial ese tipo de cosas y de movimiento y lo que hace es formular más preguntas y adecuarlas para para mejor comprensión para el servicio de impuestos internos la 1921 también tiene cambios los cambios son relativos a ciertas definiciones y solicita más información respecto de las de las partes que intervinieron en este proceso esta esta declaración jurada tiene que ver con venta de entidad extranjera con activos subyacentes en Chile o sea que hay una operación que alguna entidad en extranjero compró otra entidad que también está en extranjero pero esa segunda entidad la la adquirida tenía un tenía participación en una sociedad chilena eso es un es una operación de activos subyacentes lo que hace el servicio de impuestos internos en base a estos cambios lo que quiere es más bien obtener más información de qué fue lo que ocurrió en el extranjero la 1922 le afecta básicamente a la administradora de fondos bancos corredoras intermediarios ¿por qué? porque en la práctica de este año hubo un cambio relevante en la tributación de los instrumentos beneficiados con el artículo 107 que son acciones fondos de inversión y bonos relacionados con 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 instrumentos con presencia bursal digamos y como hubo cambio hubo que cambiar la declaración jurada porque había que habilitar precisamente una retención que tiene que hacer el el agente el agente de valor la 1933 aquí todo lo que significa administrador de la cartera todo lo que significa administrador de la cartera de valores lo que sea pero a la medida que un tercero esté administrando una cartera de un mandante y ahí necesitamos entregar información más información que solicita servicios de impuestos internos junto con la 1937 otro reporte país por país que tiene que ver con operaciones también transfronteriza operaciones de carácter internacional y ahí quien tiene que reportar es en este caso el Chile la 1943 la 1943 se refiere a los acogidos a los contribuyentes con contabilidad simplificada o aquellos que simplemente tienen una planilla de contrato solamente con contrato pero no tienen con contabilidad eso tienen que informar la base imponible después tenemos la 1946 declaraciones jurada anual sobre operaciones en Chile bueno aquí tenemos el formulario 50 completo todo tipo de operación que se haya realizado en Chile y que tenga retención y renta y que haya pagado renta etc tienen que presentar esta declaración jurada la modificación tiene que ver más bien ampliar las instrucciones y en particular adecuar la tributación que tuvo el artículo 107 que ya lo vamos a ver tenemos un punto específico para ello la declaración jurada de 1947 la base imponible del del sistema de tributación 14 letra D número 8 el sistema de transparencia que elimina el crédito IP que sería el crédito de fuente extranjera 1948 1948 aquí tenemos la 1948 tenemos estos son los dividendos los dividendos y los tiros que pagan las empresas fíjense que tiene tres vencimientos uno el 14 de marzo para la sociedad anónima abierta 27 de marzo para la sociedad que tienen socios personas jurídicas y el 30 de marzo socios sociedades con personas naturales tienen un cuarto vencimiento que el empresario individual que tiene que presentar esta descota junto al formulario 22 ojo con eso porque en realidad es importante los vencimientos aquí todo esto se adegúan al crédito especial de la renta del artículo 107 la 1949 lo mismo relacionado con acciones de custodia después tenemos la 1951 declaración curada de anual sobre el archivo local referido a las operaciones también transfronterizas eso es cuando las grandes empresas que están dentro del concepto GEM ya grandes empresas multinacionales cuando tengan operaciones superior a 200 millones de pesos por un relacionado tienen que informar después tenemos la 1953 esta es una declaración nueva una declaración jurada nueva y en la práctica se trata de aquella modificación que tuvo la ley 21.210 incorporó un artículo 32 para que aquellas empresas beneficiadas con un desarrollo regional paguen paguen por única vez por esta vez un impuesto del 1% aplicado sobre el valor total de los bienes físicos del activo fijo o activo movilizado que comprenda el mismo proyecto de inversión es la medida que supere 10 millones de dólares sobre ese monto que está pagando 1% y aquí hay una declaración jurada y aquí hay una obligación que por mucho tiempo se conversó a nivel de parlamento y se envió una ley para que los bancos obviamente informen al servicio de impuestos internos todos los movimientos todos los movimientos nosotros estamos de inversión jurada nueva que cuya obligación es de carácter bancaria pero pero es bueno que nosotros la entendamos por qué porque nos afecta directamente a cada uno de nosotros más los aquellos contribuyentes que tienen alto movimiento se refiere a los bancos cooperativas de ahorro ahorro y crédito con la fiscalización del mercado financiero las cooperativas de ahorro las compañías de seguro y entidades privadas de depósito custodia de valores están obligadas a informar este formulario de J 1955 denominado reporte de saldos y sumas de abonos de cuentas financieras a que se refiere el artículo 85 bis del código tributario que es lo que tienen que informar todos estos productos cuentas corrientes bancarias depósitos a plazo depósitos a la vista vales vista cuentas a la cuenta a la vista cuentas de ahorro a plazo etcétera etcétera ahí está la nómina de todos los instrumentos y operaciones que tienen que informar eso eso para que ustedes lo tengan y esto tiene que ver que la pregunta es que que se informan son esos instrumentos pero lo lo que está obligado es esta que está aquí ya se refiere a en la media que tengan saldos diarios de 1500 web semanales disponibles o sumas mensuales de abonos de las familias de los productos instrumentos que se señalan en el párrafo siguiente que supere eso es las 1500 web son 52.800.000 pesos más o menos ya poquito más entonces eso hay que tenerlo presente toda vez que nosotros los asesores contadores siempre estamos recomendando a nuestros clientes que que mantengan todas sus reglas y y operaciones contables financieras y sus impuestos bien ordenados volviendo a la presentación nosotros acá tenemos las reglas escuradas ahí está ustedes lo van a encontrar también aquí está en lo que destacamos recién del formulario 1955 que el reporte de saldo de las cuentas financieras y los los obligados a los bancos cooperativas en general de lo que acabamos de mencionar con los saldos promedios de 1500 UF respecto de los instrumentos cuentas corrientes bancarias depósito a plazo depósito a la vista etcétera etcétera todo eso todo eso lo va a conocer el servicio de impuestos internos así que lo más probable que si le llegue una observación de aclarar por qué tuvo 5000 UF en la cuenta corriente bancaria van a preguntar de dónde salió ese dinero lo van a llamar ese es el propósito justamente ese es el objetivo de de esta declaración jurada ¿ya? Pasamos a la segunda etapa referida ¿no es cierto? a las declaraciones impuestos a la renta ¿algo algo que agregar maestros respecto de este primer punto de las declaraciones juradas? No, está bien Mario bastante claro con muy buen razón Mario adelante perfecto bueno seguimos con la declaración de impuestos anuales bueno impuestos anuales a renta la podemos segmentar en empresas que están clasificadas en el artículo 14A semintegrado empresas catorce de tres que son las propimes las de ocho las empresas que calificaba como tributación de carácter transparente las personas residentes en Chile y las personas sin domiciliado ni residencia en Chile la forma de determinar las rentas en particular nos vamos a focalizar en las empresas ¿ya? todos los colegas usamos el método de conciliación para los efectos de determinar cuál es la base imponible este método de conciliación desde luego es partiendo los resultados según balance pensemos que tenemos utilidad más los ajustes del artículo 33 número 1 gastos no aceptados lo agregamos rebajamos los ajustes como por ejemplo los dividendos ¿ya? y eso nos da la renta líquida imponible luego hay un al frente tenemos un análisis del método legal descriptivo que que en general la ley menciona el artículo 29 del 33 de la ley sobre impuesto a la renta en donde el artículo 29 señala y define cuáles son los ingresos brutos rebajamos los costos directos los gastos necesarios para producir la renta llegamos a una renta líquida ajustamos con la corrección monetaria más los ajustes del artículo 33 llegamos a la renta líquida imponible ahí aplicamos la tasa del régimen a 27 del régimen propime un 10 por este año y luego contra esos impuestos aplicamos un crédito contra el impuesto de primera categoría ya en primer lugar si repasamos qué noticias o novedades tenemos este año respecto a los ingresos brutos podríamos decir que no tenemos mucha información que haya cambiado solo que recordar que todos los ingresos brutos son los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la categoría en la primera categoría excepto los ingresos que no constituyen renta que se refiere el artículo 17 el artículo 17 es un catálogo grande que que describe cuando una persona no tributa ya por aquellos flujos o rentas que eventualmente perciba simplemente le está diciendo usted no va a tributar pero el fuerte de este artículo 17 es para personas que no llevan contabilidad ya para personas naturales precisamente hay algunas cosas muy pocas que le podría afectar a la empresa ya eh teníamos antes el artículo 107 que diría el artículo 17 ya está afectado al impuesto único y antes era ingreso no real artículo 107 respecto de operaciones con presencia bursátil eso lo vamos a ver al final en un capítulo especial ya eh contra los ingresos brutos lo que corresponde es rebajar los costos directos los ingresos brutos nuestro balance está por la línea derecha la última columna ahí nosotros vamos a tener eh los registros de los ingresos acumulados acumulados por las ventas por las prestaciones de servicios por el resultado de ciertas operaciones y ahí contra eso le vamos a rebajar los costos directos está referido cierto a a toda la ranta bruta que explote o viene o desarrolla actividades afectadas al impuesto de esta categoría ¿qué categoría? impuesto de primera categoría y aquí menciona los artículos 20 número 1 3 1 3 4 y 5 el 2 no está obligado a llevar contabilidad y cuando una empresa que está en el en el régimen del artículo 20 o segmentado artículo 21 3 4 y 5 tiene una renta número 12 se entiende que es eh se incluye en artículo 20 número 3 4 y 5 respectivamente ¿ya? eh aquí estamos hablando de los costos directos cómo se determinan los costos para empresas que se dedican a la a la venta de mercaderías aquí en el país cómo cómo se deben valorizar las mercaderías importadas también eso no ha cambiado por muchos años sigue exactamente igual ¿ya? igual que el método de costeo respecto a las ventas de mercadería o materias primas en general debe utilizarse el costo directo más antiguo o sea el método FIFO sin perjuicio que puede usar también el costo de promedio ponderado eso no no ha cambiado el artículo 41 de la ley de impuesto a la renta también menciona la corrección monetaria de ella de 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 los activos eh realizables ¿ya? eh quiero recordar que para los efectos del control de existencia es obligatorio un una resolución que salió el año 1975 yo me acordé de esta resolución eh porque a propósito de las sociedades profesionales tuvimos que desempolvar una circular que que era la número veintiuno ¿no? veintiuno de qué año no lo recuerdo eh y y ahí obviamente dije no tiene que haber algo relacionado con la existencia precisamente la la existencia dice que los los contribuyentes industriales manufactureras los importadores los comerciantes mayoristas cuyo capital efectivo eh exceda de ciento cincuenta unidades tributarias anuales al comienzo del ejercicio respectivo o cuyo monto de compra de materias primas mercaderías en general hay un excedido de cuatrocientos cincuenta unidades tributarias anuales en el ejercicio cualquiera que sea el mundo del capital efectivo deberá habilitar un registro de insistencia en materias primas productos elaborados terminados semilaborados ya esta norma todavía está vigente ya si no no completamente vigente María de Sá ¿cierto? sí absolutamente vigente del año setenta y cinco obviamente lo anterior es sin propicio de aplicar el artículo veintiuno del código tributario cuando el servicio de impuesto interno dice señores yo quiero que usted me demuestre el costo de venta de los productos que tiene si usted no le puede decir la verdad es que yo no estoy obligado a llevar control de existencia ¿ya? sin embargo el servicio podrá decirle sí pero usted tiene que defenderse conforme al artículo veintiuno